Un salida, bota pegada en prueba, y en de duda y temor, bota mirando un luz chiqui, sin saúnda para salir, dispara arriba y promesa andar, Jesús no trae un salida, le trae un camina, mei, mei, de nada, ora parece botar un sol, Jesús está en la bobana, le trae un camina, mei, mei, de nada, ora diaba, da acerca, discórdate no entrega, le trae un camina, mei, de nada, na tempo, para nela mancora, sin yugaminda, papai, e armada de faraó, tabata acercando, pero disfordinada, a mi un viento muy fuerte, y la parte de la magna dos, y vuelve a crecer un salida, le trae un camina, mei, mei, de nada, ora parece botar un sol, Jesús está en la bobana, le trae un camina, mei, de nada, ora no te insalida más, discórdate no entrega, le trae un camina, mei, de nada, na tempo. Román, dice que da corda, ora bota temo problema, corda llama arriba a Dios, basó el abriminti, cueta cubo, unda cubota, testa temo problema, Jesús está en la bobana. Amén. Amén. Oh, ale trae un camina, mei, mei, de nada, ahora parece botar un sol, Jesús está en la bobana, oh, ale trae un camina, ahora no te insalida más, discórdate no entrega, le trae un camina, ahora no te insalida más, discórdate no entrega, le trae un camina, ahora no te insalida más, discórdate no entrega, le trae un camina, ahora no te insalida más, discórdate no entrega, le trae un camina, ahora no te insalida más, discórdate no entrega, le trae un camina, ahora no te insalida más, discórdate no entrega, le trae un camina, ahora no te insalida más, discórdate no entrega, le trae un camina, ahora no te insalida más, discórdate no entrega, amén, 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 amén.